Bien, con esta arrancamos, esta fue la primera que nos regaló el Señor ¿Quieres pasar la primera? No hablo de amor, de palabras, yo hablo de amor que sabe hacer Dar por el otro lo que por ti das Siempre hay montañas que no, no te dejan amar Si tratas tú solo jamás las podrías quitar Es dura la lucha seguir Cuando parece que solo tú estás Cuando tú creas que no puedes más Sigue adelante y encontrarás Siempre habrá alguien que está sin amor De muchos ojos lágrimas has de quitar A muchas bocas podrás alimentar Llenando su hambre de pan Llenando su hambre de amor Yo sé que es difícil de realizar Y sé que mucho ha de costar Pero lo puedes hacer con amor Con amor Con amor Con amor Con amor Con amor Lo puedes lograr Llenando su hambre de amor Llenando su hambre de amor